¿Qué pasa con Rubén? Bueno, en primera instancia Omar se va a jugar con Colón, me imagino que también es interesante porque implica la posibilidad de competir con equipos que si bien conocemos, por ahí no es tan habitual, digamos, participar. Bueno, buenas tardes Rubén. Sí, la verdad que es otro campeonato, medio que está bastante entusiasmado con esto porque es otro proyecto, va a jugar con otra gente, la verdad que me parece que está bueno. Ya estuviste en el caso tuyo participando con otro dirigente de una de las primeras reuniones, ¿no? Sí, estuvimos hablando con la gente de Colón, la misma gente acá del partido y bueno, hay bastante inquietud, todavía hay que terminar los reglamentos para que coincidan todos y bueno, pero se va a mostrar un campeonato interesante. Competitivo, digamos. Sí, aparte la gente de Colón quiere jugar a otra cosa porque ya están cansados de jugar entre ellos y están bastante entusiasmados con esto, así que esperemos que salga bien. Bueno, Juli, por el lado social, bueno, como decíamos con las mejores expectativas, creo que se ha confirmado gran parte del equipo, por lo menos en lo que hace a los elementos, a los valores locales y también se van sumando algunos refuerzos. Bueno, sí, Rubén, mirá, te cuento un poco, la idea fue más o menos seguir con el mismo cuerpo técnico, te puedo decir que bueno, que sigue Tití con Freddy, con su hermano, sumado a Claudio Sosa y al profe Juanpi, ellos van a estar a cargo del plantel de primera división y reserva, que es todo un mismo grupo, así que bueno, van a estar trabajando ellos en la parte directiva. En cuanto a los jugadores, si siguen, tenemos los jugadores de acá que siguen, Juani, Luli, Pipo, Olivera, Ayrton Bernardi, se va a sumar a través de Ezequiel Iza que vuelve. Y bueno, se está hablando, sí, con más los chicos, obviamente, no, obviamente todos los chicos de reserva, los que obtuvieron el campeonato en cuarta también, ya hay algunos que suben, y el que esté en cuarta seguramente va a estar entrenando con el plantel de primera división. Y bueno, y también sí, algunos refuerzos que obviamente los necesitamos como para darle un poco más de jerarquía a este plantel. Bueno, algunos sí, tenemos confirmado al Baki, que viene a jugar del fútbol profesional, al EMI también lo tenemos. Bueno, Albaqui es delantero, media punta, puede jugar de enganche también. Bueno, Alan Salvatico va a seguir este año con nosotros, sumamos a Fidel, a Fidel Bellón, así que bueno, que nos estaba faltando ahí en la parte del ataque. Así que bueno, sí estamos hablando con algún 5 y un 2 también, se está hablando, y la idea es poder contar con los servicios en esos puestos que nos está faltando. Más Robeli, que es un volante por derecha, que también está, él sí ya está cerrado. Bueno, así que es un refuerzo de jerarquía, de nivel, que seguramente van a aportar mucho al equipo. Sí, lo que tratamos, lo que siempre tratamos como institución, es que el jugador que se traiga, el refuerzo sea de una categoría superior a lo que tenemos nosotros acá en el club, que sea así como su palabra, que sea refuerzo. No es fácil, cada vez cuesta más conseguir esa clase de jugadores y que estén cerca, digamos, para que no nos salgan tan caros los viáticos, pero bueno, hay que buscarlo, hay tiempo, pero tampoco tenemos mucho tiempo, porque la idea es, bueno, arrancar hoy y no parar, y para no dar ningún tipo de ventaja. ¿Cuáles son las aspiraciones para este año, futbolísticamente hablando? No, la aspiración está en este, de hacer un campeonato bueno, se sabe que es competitivo, más el primero que se va a entrar Colón, que tiene buenos equipos, así que esperar a hacer un buen papel. Bueno, habré ganado el campeonato de cuarta, habré hecho un buen papel también en reserva, creo que habrá las claras de que el trabajo desde abajo se viene haciendo muy bien y que hay expectativas de ir sumando a algunos jugadores de las divisiones formativas, digamos. Sí, tenés buenos chicos ahí que la verdad que ya se pueden sumar a segunda y algunos van hasta en primera, pero eso está bueno, habrá que esperar un tiempo, pero se van sumando. Bueno, ofiando entonces la experiencia y el conocimiento que tiene del club, nombre como Mastrán, ya lo digamos. Sí, no, sin lugar a duda, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos una gran ventaja, me parece, porque es alguien que ha trabajado a nivel profesional y bueno, y sabemos lo que siente también él por el club. Eso es algo que nosotros, por lo menos a mí entender, yo acá lo hablo por mí, ahí me parece que es donde tenemos ventaja, sin pecar de soberbio para nada, pero me parece que es una ventaja encontrar a alguien que estuvo en un nivel profesional. De mi humilde opinión, yo creo que eso es lo que más tenemos que valorar, que alguien que ha estado a nivel profesional se adecue a lo que es una liga y si vos querés ver un entrenamiento, ahí te das cuenta de la calidad de trabajo que hay, no se repite un trabajo, son todos trabajos con fundamento, así que eso para nosotros, a mí me enorgullece poder contar durante mi presidencia que Titi esté dirigiendo al club. Bueno, felicitaciones entonces por este trabajo, Joel, lo mejor para lo que arranca esta temporada y bueno, seguiremos en contacto seguramente. Bueno, sí Rubén, muchas gracias a vos por estar presente siempre y estás invitado cuando quieras a formar parte de ver un entrenamiento o lo que sea, estamos a tu disposición. Bueno, gracias Omar y felicitaciones a vos por tu vuelta a la dirigencia que seguramente va a ser muy fructífera. Bueno, gracias Rubén, igualmente para vos por seguir tanto este fútbol, así que la verdad que estamos muy contentos. Mucha suerte. Gracias.